Es el más grande culturista natural de la historia. Fue un fenómeno genético, capaz de ganar el Arnold Classic sin el uso de fármacos. En su figura encontramos la coherencia espiritual que puede dar sentido al sueño de lo imposible en el culturismo. Poco podía imaginar el padre del culturismo Eugene Sandow, que una actividad que era sinónimo de salud, acabaría irremediablemente asociada al consumo de fármacos. La realidad es que existe un límite fisiológico a la cantidad de músculo que un ser humano puede acumular sin drogas. Además la ancestral y primitiva ética de trabajo está en desuso hoy día. Tan solo vale ganar, aún a costa de exponer la salud. El deseo de ponerse enorme induce a usar esteroides. Se buscan resultados rápidos y notables, y eso solo es posible con química. Los esteroides son un gran negocio. A la multimillonaria industria de los suplementos, no le interesa que los profesionales dejen de usarlos. Es un hecho que al ciclarse se necesitan más suplementos. Hasta finales de los años 50, la mayoría de los atletas eran naturales. A partir de ahí comenzó el consumo de esteroides para mejorar el rendimiento deportivo. Lo que empezó como una simple ayuda, a partir de principios de la década de los 90, derivó en el abuso de todo tipo de sustancias químicas, que propició la aparición de hombres con físicos monstruosos. Si bien hubo destacados atletas que consiguieron destacar declarando ser naturales, hubo uno que consiguió convertirse en uno de los culturistas profesionales más importantes de la década de los 90, declarando orgulloso que siempre había sido natural. Pero no debemos caer en la prerrogativa de olvidar que la definición de un atleta natural es muy vaga. No siempre es fácil para nosotros, con nuestras mentes condicionadas, someternos a tan rigurosa empresa. Lance Armstrong pasó más pruebas de drogas que nadie, y nunca dio positivo durante todos los tours que ganó. Luego confesó haber usado drogas. Existen sustancias que hacen que los análisis de sangre y orina den negativo. Un natural debe superar tres pruebas. El polígrafo, el antidoping y el IMLG. Esta última toma como referencia al 25. Entre 25 y 30 sería un privilegiado genético. Más allá de aquí, se asocia al uso de química. Hoy todos los profesionales superan ampliamente el 30. Esta es la historia del protagonista de la gran leyenda urbana del culturismo. Mike Hasley nació en 1959 en Long Island, una zona residencial del barrio de Queens, en Nueva York, Estados Unidos. Destacado atleta desde joven, practicó diversos deportes en el neoyorquino high school de William Callen Bryan. Mientras practicaba el atletismo, vio cómo su cuerpo se desarrollaba de manera inusual. En su último año de high school tenía un show de talentos. Mike decidió hacer una exhibición de poses, ganando el concurso. Esta victoria lo empujaría al culturismo. Comenzó a entrenar con empeño, enamorándose para siempre de los hierros. El hombre que creía en el trabajo duro e inteligente, al acabar el high school se fue al ejército. Allí ingresaría en el cuerpo de halterofilia. Con apenas 19 años y sin el uso de fármacos, hizo añicos las envolturas que ocultan lo real de lo ilusorio. El joven Mike ya movía 340 kilos en sentadilla, 190 en presbanca y 284 en peso muerto. Tras licenciarse en el ejército, decide dedicarse plenamente al culturismo. Mike Gasly estaba decidido a seguir los pasos de su ídolo, Sergio Oliva. Mike siempre declaró que el mito cubano fue el más grande culturista de la historia. Y lo iba a hacer sin el uso de fármacos. Se me informó que había riesgos asociados a su uso y decidí no ir por ese camino. Su primera competición sería el Dan Lowry adolescente. En 1980 gana el Mr. Norte de Carolina. Dos años más tarde gana el Mr. América Natural. En este evento hubo una categoría en donde Mike Gasly vio como Sergio Oliva vencía a Sergi Nugret. Por esta época Arnold Schwarzenegger también se había convertido en una motivación para Mike Gasly. El roble austríaco representaba todo lo que un culturista podía soñar. En 1985 sufre una cirugía en su rodilla por culpa de una lesión que arrastraba de su época de paracaidista agravada por la realización de sentadillas pesadas. 1986 llegó y con él un año clave en la carrera de Mike Gasly. Se presenta a los nacionales la competición más importante en la que había participado hasta la fecha. Logra quedar segundo tras el vencedor el histórico Tom Twilliger. Este segundo puesto le permitió ir a disputar con su selección el Mundial Amateur. Mike Gasly logra alzarse con la victoria. Era el broche de oro perfecto a su trayectoria como culturista amateur. Años de entreno y una disciplina despiadada habían dado sus frutos. Mike Gasly había obtenido el carné de profesional. había logrado convertirse en culturista profesional sin el uso de drogas. La genética, la dieta, el entrenamiento, el descanso y la actitud mental serían puestas a prueba. Tras quedar décimo en el Gran Premio de Francia y alzarse con la victoria en el campeonato de Detroit llega la primera prueba de fuego para Mike Gasly. Invitado por Wayne D'Emilia participa en el Night of the Champions de 1987. El hombre que hacía entrenamientos basados en alterofilia logra un increíble segundo puesto. Se presentó con un físico densamente musculado y terriblemente definido, sin el uso de química. Este mismo año logra por fin cumplir el gran sueño de su vida. Mike Gasly participa en el Mister Olimpia. Poniendo en práctica los tres secretos fundamentales de un culturista natural la intensidad, la recuperación y la precisión Mike Gasly consigue quedar en décima posición. Al año siguiente compite en siete campeonatos quedando siempre entre los diez primeros. Además vuelve a participar en el Mister Olimpia. En una época en la que el culturismo ya era tierra de gigantes el culturista que siempre había pasado todos los controles antidoping y declarado haber sido siempre natural queda en decimocuarta posición. Tras la disputa del Mister Olimpia se ve obligado de nuevo a operarse de la rodilla. Poniendo en práctica tres métodos de entrenamiento el entrenamiento duro progresivo el entrenamiento rápido con descansos cortos y el entrenamiento de altas repeticiones unido a un aumento de la ingesta calórica llegando a 5.000 calorías diarias gracias a la incorporación en su dieta del aceite MCT regresa a la competición mejor que nunca en 1990 tras quedar segundo en el Pittsburgh Pro y en el Iron Man Pro se presenta al Arnold Classic en el prestigioso evento creado por Arnold Schwarzenegger y Gene Lorimer y que tan solo contaba con un año de vida Mike Ashley queda segundo tras Son Rey pero entonces salta la sorpresa el americano da positivo en las pruebas antidoping Mike Ashley se convertía en el vencedor del Arnold Classic de 1990 con un increíble 3% de grasa corporal músculos gruesos y espesos resultados de una genética superior había logrado lo imposible mis padres me enseñaron a ser un hombre de principios nunca he consumido esteroides y nunca lo haré Mike Ashley había levantado el velo de la alegoría y del simbolismo para revelar la belleza de la verdad Mr. Abdominales había logrado vencer a rivales que habían usado química salvo que acudamos a una intervención exógena existen pocos argumentos razonables para comprender esto Jeff Everson, ex marido de Corey Everson dijo Mike fue el culturista más dedicado y meticuloso que he visto jamás Tras su victoria en el Arnold Classic de 1990 Mike Ashley se volvió a lesionar la rodilla acuciado por las lesiones en 1992 solo consigue quedar décimo cuarto en el Arnold Classic haciendo un ejercicio de realismo en 1994 y en 1994 decide retirarse las diversas lesiones la falta de ingresos y la lucha desigual ante hombres que usaban química lo habían desanimado era el adiós definitivo de un hombre que había puesto un pie en el umbral de la eternidad con su victoria en el Arnold Classic con unos 72 de altura logró desarrollar un físico de más de 90 kilos en competición sin el uso de fármacos solo se puede obtener y mantener músculo con entrenos muy intensos hay que centrarse en los ejercicios básicos como el press banca las sentadillas o el peso muerto hay que alternar ciclos de fuerza e hipertrofia para poder aumentar las cargas que es lo más propicio para mejorar el Mahatma Kudjumi fue el personaje más enigmático del siglo XIX convirtiéndose en el adepto instigador oculto del movimiento teosófico en el siglo XX Mike Asley la gran leyenda urbana del culturismo alcanzó una gloria refulgente sin par tal vez su condición de natural solo sea un cuento de hadas que necesitamos creer para Mike lo más importante era estar lo mejor que pueda naturalmente logrando pasar a la historia siendo recordado como el prodigio genético que logró vencer a los fármacos y lakas y y y y y y ¡Gracias por ver! Comparte el vídeo y suscríbete a mi canal.